No se lo pierdan, hay que estar ahí entonces en Los Ángeles, en la población a la que se alusion el entrevistado para que la gente pueda participar también y tener un rato de solaz y de distracción frente a tanta cosa que ha pasado este verano. Queremos agradecer profundamente y enfáticamente a los municipios que nos están enviando material todos los días o todas las mañanas, las tardes y durante las noches acerca de lo que ha acontecido, principalmente en sus comunas, en vista de esta tremenda emergencia que ha azotado a la región de Ñuble, a la región de Vidovido y la Araucanía. Los municipios han estado a la altura, digámoslo, han estado a la altura porque han estado trabajando con su personal más allá de las horas sextas, ahí en situ, en terreno, en grandes, en este caso, superficies, yendo de límite a límite, buscando la posibilidad de ayudar a la gente. Es lo que corresponde, diría usted. Claro, es lo que corresponde hoy, mañana y siempre. Entonces ellos también tienen que difundir esta labor para conocimiento de la ciudadanía y saber que la gente, el vecino, cuenta con ellos. Y agradecemos mucho a los municipios que nos han enviado muchísimo material, el correspondiente para poner no tan solo la autoridad en terreno, ¿no es cierto?, y sacarse la foto, sino que la persona afectada y lo que precisa en estos tiempos que son tan difíciles tras los incendios forestales. Por eso se agradece también esa gestión que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver con el compromiso de la información a los ciudadanos. Bien, pues estamos despidiendo esta edición de noticias en las pantallas de nuestro canal 8, de la señal 23, vive tu puerto.cl, ciudadana, mantener las condiciones climáticas durante todos estos días, ¿no es cierto?, estamos viviendo un verano bastante tórrido, con altas temperaturas, y al parecer haber asumido en gran proporción lo que es el control o confinamiento de los incendios forestales. No se puede decir estamos de vuelta, porque siempre se mantiene la duda acerca de focos que pueden aparecer. Pero en fin, estamos ya acostumbrados a estos avatares y sabemos qué tecla apretar en el momento oportuno para que los bomberos, para que personal de CONAF, para que los carabineros, para que personal municipal y los vecinos principalmente sepan a qué atenerse frente a estas emergencias. Mañana será otro día. Muchísimas gracias por acompañarnos.